Notas de Elena, citas del espíritu de profecía, cotejadas para el estudio cotidiano de la Guía de Estudio de las Sagradas Escrituras para Adultos, con Patty Kujan, desde California para el Mundo. ¡Qué gusto me da saludarte y saber que estamos juntos de nuevo! Espero que en este trimestre hayamos aprendido los ritmos de la vida y las decisiones que tomamos, al igual que prepararnos para el cambio, cuando estaremos solos, usando palabras sabias para la familia, aplicando claves para la unidad familiar, siendo familias de fe en tiempos de dificultad. Que Dios nos ayude como familia para estar siempre del lado de la verdad. Gracias por estar conmigo para junto repasar Notas de Elena para las lecciones de la Escuela Sabática Las Etapas Familiares. Lección 13 para el sábado 22 de junio, titulado ¿Cómo reconciliarse en el tiempo del fin? En sus promesas y amonestaciones, Jesús se dirige a mí. Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito para que creyendo en Él yo no perezca, sino tenga vida eterna. Lo experimentado, según se relata en la palabra de Dios, ha de ser lo que yo experimenté. La oración y la promesa, el precepto y la amonestación son para mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mirando constantemente a Jesús, con el ojo de la fe, seremos fortalecidos. Dios hará las revelaciones más preciosas a sus hijos hambrientos y sedientos. Hallarán que Cristo es un salvador personal. A medida que se alimenten de su palabra, hallarán que es espíritu y verdad. Por el factor transformador de su gracia, la imagen de Dios se reproduce en el discípulo, viene a ser una nueva criatura. El amor reemplaza al odio y el corazón recibe la semejanza divina. Esto es lo que quiere decir vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto es comer el pan que descendió del cielo. El deseado de todas las gentes. Página 355 No hable ni de su ineficiencia ni de sus defectos. Cuando la desesperación parezca pasar como tromba por sobre su alma, contemple a Jesús y diga, Él vive para interceder por mí. Olvide lo que queda atrás y crea en la promesa, vendré a vosotros y moraré con vosotros. ¿Es fiel Jesús? ¿Quiere decir realmente lo que dice? Conteste decididamente, sí, efectivamente. Luego, si esto ya está definido, reclame por fe toda promesa que Él haya hecho y reciba la bendición, porque Él acepta por fe sus promesas de vida al alma. Puede creer que Jesús le es fiel, aunque se sienta el más débil y el más indigno de sus hijos. Y cuando usted crea, todas esas dudas tenebrosas que han surgido serán arrojadas sobre el archiengañador que las originó. Usted puede ser una gran bendición si se atiene a lo que Dios ha dicho. Tiene que confiar en Él mediante una fe viva, aunque sienta el fuerte impulso de pronunciar palabras de desconfianza. La paz proviene de la confianza en el poder divino. Testimonios para los ministros, p. 516-518 Dios puede cumplir en cualquier momento lo que promete, y la obra que Él ordena a su pueblo que haga, puede realizarla por su medio. Si ellos quieren vivir de acuerdo a toda palabra que Él pronunció, se cumplirán para ellos todas las buenas palabras y promesas. Pero si no prestan una obediencia perfecta, las grandes y preciosas promesas quedarán sin efecto. Testimonios para la Iglesia, t. 2, p. 134 Te espero el día de mañana, y recuerda, puedes tener paz en medio de la tormenta, porque Dios está en control. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!